A pocos días del vencimiento de la cautelar que favoreció al grupo Clarín y que lo dictó el Fuero Civil y Comercial Federal, Clarín hace esta nueva presentación pidiendo a la Corte que extienda aún más el plazo que establece el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que es de un año y ya lleva tres años de extensión judicial a favor del grupo Clarín. Lo ha hecho transformando la vocación en un persaltum de hecho. Es decir, ha utilizado la institución de la vocación para darle forma de persaltum de hecho. Institución esta persaltum que el grupo Clarín criticó muy duramente cuando hace pocos días, hace ocho días, el Congreso de la Nación lo reglamentó y lo convirtió en ley. Bien, esta contradicción de la estrategia no nos sorprende porque lo que se pretende desde el grupo Clarín es no cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. El recurso que ayer presenta el grupo Clarín ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación está firmado por el doctor Alejandro Carrió, que es hermano del secretario de la Sala 1 que interviene en el análisis de la cautelar que presentó el grupo Clarín. Es decir, el secretario de la Sala, el doctor Carrió, en donde tramita la causa de Clarín, es hermano del abogado de Clarín, es una más de las tantas vinculaciones que se han ido advirtiendo en este tiempo con algunos integrantes, no con todos, de ese fuero. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo considera que esta presentación es absolutamente inviable. Nosotros estamos pidiendo una justicia independiente del grupo Clarín, una justicia independiente como marca la Constitución Nacional y nosotros creemos que el grupo Clarín lo que pretende es una cautelar eterna. Esta cautelar, que lo ha beneficiado durante tres años, quiere que se prorrogue aún más y ser el único grupo de multimedios en el país que goce de protección cautelar para no adecuarse a la Ley de Medios. El grupo Clarín se agravia precisamente cuando no se juega con las reglas que pretende. Dice que no hay juez natural cuando hoy hay juez natural al cargo. Dice que la Cámara no da garantía cuando la Cámara comienza a constituirse como consecuencia de la denuncia que oportunamente formuláramos regularmente. Se ha llamado a sorteo para cubrirnos esto precisamente con miembros de la Cámara del Contencioso las vacantes producidas al respecto. Cuando se juegan las reglas del debido proceso, el grupo Clarín se agravia y como un chico caprichoso dice me llevo la pelota y no juego más este partido. Eso es lo que básicamente hoy está en discusión en la Argentina. O hay igualdad entre la ley para todos o los grupos de poder fáctico como el grupo Clarín están fuera del alcance de la misma. Estamos dentro de un sistema de derecho y las partes tienen todas las garantías constitucionales para recurrir de los medios que consideren conveniente. Si el grupo Clarín ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia lo ha hecho utilizando un mecanismo insólito que es una especie de persaltum de hecho. En este caso, como ustedes saben, la ley no ha sido promulgada todavía por lo tanto el persaltum no rige legalmente. Pero así todo, el grupo Clarín ha considerado que hay gravedad institucional y considera que esto debe ser tratado por la Corte Suprema de Justicia con el único afán, como ha dicho el señor Ministro, de prorrogar la medida cautelar que evita que el grupo desinvierta como corresponde cumpliendo con la ley sancionada hace más de tres años por la amplia mayoría del Congreso y que suspende el artículo 161 de la ley de medios.